Música Pienso en las cosas que tu nos ha brillado Y como hoy de ti nos hemos alejado Del peligro en los caminos Siempre nos ha guardado Y si nuestra vida es mala Es porque la hemos arruinado Con nuestros mismos actos Con nuestra misma envidia Señor por favor Te pido por mi familia Que la guardes como Hasta el momento no he hecho Confío en ti porque seré Que eres un dos perfecto O el que yo sea imperfecto Yo sé que así me amas Aunque a veces de vivir La verdad no siento ganas Pero siempre estás tú El que me levanta Y sé que debo de vivir A mí me den ganas Veo el sol en las mañanas Sé que es un regalo duro Tengo un principio Y lo dijo con mucho orgullo Y no me dejo llevar Por las rodas del momento Porque aunque me esconda Tú siempre estás viendo Cuántas cosas en el mundo Hoy están sucediendo Y no entendemos Que son los últimos puntos Que el tiempo se está acabando Y lo estamos desperdiciando Viendo a un fulano Que se las va a cenar Te ve hablando Tal parece Que nos hemos olvidado Que fuiste tú Quien dio la vida Por salvarnos Que con tu sangre Lavaste nuestros pecados Y es que solo es aquí A quien debemos postrarnos Vaya en tu misericordia Desconfiado Mi corazón se negará De tu salvación La salvación solo eres tú Y eso está más ciclado Aunque a veces de ti No desefocamos Podrán cerrar los ternos Pero no el corazón De las personas Que si te alaban Con amor Sé que nos respaldas Y sé que nos guardas Aunque muchas veces a ti Te damos espalda La nuestra viduría Para poder entender Que para cada problema Siempre hay una salida Y que seas tú El que por siempre Tome el control Sobre nuestra vida Señor Te pido Por la juventud De nuestro salvador Tómalos Y guárdalos en tus manos Por siempre por favor Cómo Te pido Gracias.